Música Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo ciclo de diálogo abierto en RTC Televisión Municipalidad de Iquique. Volvimos, volvimos a estar con ustedes para tratar los grandes temas de las ciudades de la región, invitando a conocedores de estos temas a fin de que sepamos más, tengamos mayor conciencia de lo que pasa y aumentar esa masa crítica tan necesaria para que el movimiento se imponga al inmovilismo de las cosas. Vamos a hablar de la SOFRI hoy día. Ha estado en la mente y en las palabras de la gente en el último tiempo, siempre lo está, pero particularmente ahora porque vamos a conversar de todo lo que acontece con la SOFRI. Me acompaña en este momento Jaime Olivares Pereira, antropólogo social, desde siempre en la SOFRI, gerente a veces, asesor de empresas en otras y es un gusto estar nuevamente contigo, Jaime. Un placer, Víctor. Y también está un amigo de la casa, igual que Jaime, lo invitamos siempre que aparecen temas relevantes y donde ellos tienen una palabra conocedora y de veracidad. Don Juan Morales Barraza, ingeniero comercial, 30 años en el sistema SOFRI, gerente, asesor de empresas también y siempre preocupado de lo que se relaciona con el desarrollo económico de la región y de la ciudad. También lo hemos conocido en otras facetas en el último tiempo con la institución que se llama CORDE TUR, la Corporación de Desarrollo del Turismo de la región de Tarapacá. Un agrado nuevamente estar contigo en este programa, Juan Morales. Muchas gracias, Víctor. Una sola corrección. Sí. Yo estoy más de 40 años en este personal. ¿Te robé 10 años? Bueno, ahí está la corrección dicha por él mismo. Increíble cómo pasa el tiempo. Bueno, estimados, empecemos a tocar los problemas y los temas relevantes para que nuestra ciudadanía esté informada. Tenemos hartos fans. Me han repetido muchas veces que cuando volvemos con diálogo abierto, yo les decía pronto, así como a ustedes, también les decía pronto. Pero ya estamos. Nos demoramos, pero ya estamos. Una pregunta y una visión para ustedes, para que la gente se ubique. Para algunos, Sofri cumplió este año en enero, fines de enero del 2023, 50 años, considerando todo lo que significaron los movimientos, la dinámica, las movilizaciones, las gestiones de Jorge Soria y de su padre, José Alejandro Soria Varas y otros personeros de la región, para que pudiéramos contar con una zona franca. Y hay otros que plantean que esto viene después, que abrevian, ahorran esos primeros pasos. Y como este es el año, creo que es importante tener una visión del origen y la vigencia actual de Sofri. Jaime, ¿qué nos podrías decir tú al respecto? Bueno, existe muchísima información documental que prueba sin ninguna duda que la Sociedad Administradora y Explotadora de Zona Franca la creó el presidente Allende el 25 de enero de 1973 y fue inscrita por la Superintendencia de Sociedades Anónimas con un decreto. Hay abundantísima información documental para probar eso y toda la historia que viene. Ahora, para ser bien exactos, la idea de Zona Franca viene desde Carlos Ibaño del Campo, 1952. Entonces, lo que ha hecho Allende era agarrar una idea que ya estaba en el ambiente hacía muchos años y el marco jurídico completo, para ser bien justo, es del presidente Eduardo Frei Montalva. O sea, que se agarra de una ley que había hecho Carlos Ibaño del Campo. Entonces, la construcción de la Zona Franca es una construcción social que venía de larga data. ¿La primera es de Zona Franca Alimenticia? Sí, sí, efectivamente. Pero hay que respetar la historia. Sin duda. Ibaño del Campo puso la primera piedra, la arquitectura jurídica que era preciosa la puso en el DFL número 6 Eduardo Frei Montalva y Allende hizo una cosa tremenda, inmensa, gigantesca. Puso los terrenos y el capital. Lo demás era una idea, uno puede tener mucha idea, pero otra cosa muy diferente es llevar a la práctica esa idea. Y esa idea fue la sumatoria de un montón de iquiqueños que ahí estaba Alejandro Soria Vara, estaban muchos iquiqueños notables de la derecha, de la izquierda. Hay una construcción social muy, muy transversal. Y Allende creó esta Zona Franca en el año 73. Sin lugar a dudas porque hay información en exceso incluso. Bueno, es importante que conozcamos precisamente el origen, de dónde parte, obviamente tiene su antecedente, como tú señalas, Jaime. ¿Un matiz para eso, Juan? Sí, indudablemente que la historia también es anterior, digamos. Iquique pasó por periodos muy malos debido a la crisis del Sanitre, de tal manera que surge la necesidad de crear algún mecanismo para favorecer a los residentes. Yo diría que ese es el tema que nunca debemos olvidar. La Zona Franca, primero Zona Franca Alimenticia u otro sistema, era cómo mantener con vida a la gente, cómo mantener los residentes en un territorio que fue ganado en la guerra. De tal manera que es esencial mantener la población. Entonces, el tema es quiénes son los beneficiarios, debieran ser los beneficiarios auténticos. Y eso yo creo que a lo largo del tiempo se ha ido olvidando. Y que en el último tiempo, cuando se transformó ya en sociedad anónima, como que se olvidó más todavía decir, mire, no, esta es una empresa que es de propiedad del Estado, la administra a través del CEP, la Corfo, hay un directorio y sus objetivos son hoy día rentabilizar. Y entonces se han preocupado poco de quiénes son los que deben recibir los beneficios y cómo se distribuyen los beneficios. Entonces, si analizamos hoy día la Zona Franca, el impacto en el resto de la región es muy escaso. En alto auspicio algo y la mayoría de los beneficios o el impacto está entre el puerto y la Zona Franca y los residentes, la gente que trabaja en la Zona Franca, que hoy día tampoco es mucho. Entonces, ¿qué es el problema de decir, oye, vamos a hacer cambios o no vamos a hacer cambios? Y yo creo que es oportuno porque la Zona Franca está estancada por lo menos una década. Y si uno mira las cifras, que creció 300, 400 millones el año pasado, y eso no es crecimiento propiamente tal porque es básicamente combustible. Y el combustible llega al por mayor y se va al por mayor. No hay mayores beneficios y muchos son reexpedidos, otros irán a las mineras, etc. Espérame un segundo para no pasarnos de inmediato a la situación actual a la cual tú aludes y que la vamos a tomar, la vamos a tomar porque es relevante eso. Jaime, yo estoy de acuerdo, o sea, para el Estado de Chile es un tema de soberanía, mantener población tan desvalida en esos años de la crisis salitrera y donde hay éxodo, hay una diáspora, como dicen los cultos. Y no cabe duda que el Estado tenía que mantener gente en su territorio, fundamentalmente por todo lo que es la post-guerra del 79. Pero para la población de la región, para las autoridades, los dirigentes de la región, más allá la soberanía es la condición socioeconómica desastrosa y que había que alimentarse día a día. Había un problema de empleo, había un problema de actividad económica. En realidad, visto, los hiquiquiños debieran tomar conciencia de que con la zona franca se cambia el modelo de desarrollo de la región después de unos 150 años. Nosotros dependimos durante 200 años, creo, de puros recursos no renovables y teníamos periodos de bonanza y de depresión terrible. Nos pasó con la plata, pero recursos no renovables. Acá en Guantajaya, acá al lado, se cruzaba la plata. Y en Yabricoya, Yantojaya, Ocharaza, tantos recuerdos. Se agotó la plata, se vino abajo la región. Después vino, ¿cómo se llama? Tuve una guerra después, por el guano y el salitre. Una guerra, toda la guerra del Pacífico. Se acabó el guano y el salitre fue sustituido por un salitre sintético. Chao. 150 oficinas, 180 oficinas quedaron botadas. Y todos los hiquiqueños conocemos la tragedia inmensa de tanta gente que quedó botada. Después tuvimos la bonanza tremenda de la industria pesquera. Fácil, 17 fábricas que están botadas ahora, en la parte norte de nuestra ciudad, el borde costero hay 17 fábricas. Hubieron 17 fábricas, deben quedar dos o tres ahora. Y unas 300 boletas pesqueras quedaron botadas. La zona franca cambia el modelo de desarrollo de la región porque no es un recurso no renovable, no es un commodity. Y entonces la zona franca lleva 50 años ya y si la cuidamos podemos tener 100 años más porque tenemos una ventaja tremenda. Dos países mediterráneos son nuestros clientes y nos necesitan Bolivia y Paraguay. Pero claro, hay que hacer las cosas bien. Entonces la zona franca nació en un momento de una grave crisis. En el año 73 había una crisis tremenda producto precisamente del bajón inmenso de la industria pesquera. Habíamos poco menos que agotado la anchoveta por el 73. Y bueno, pero los iquiqueños estaban acostumbrados a caídas bajas, de bajas, depresiones, bonanzas, alegría, pena, tristeza. La zona franca es totalmente diferente. Llevamos 50 años y no se va a agotar nunca. Haciendo las cosas bien, tal como dice Juan. ¿Cómo se llama? Los últimos 10 años, esto es para pegarle una vuelta. Toda la razón, estimados. Y estamos tan atrasados, a veces con visiones que ya no existen. Hasta nuestro himno de Iquique dice que la riqueza viene del mar. El progreso. Y eso ya fue historia. No, todavía viene del mar porque los barcos andan... No, no, estamos hablando del procesamiento de pescados. Claro que viene del mar, pero ahora tiene que ver con otras cosas. Pero mira, ok, por eso insistíamos tanto en que era oportuno de que estamos en un año especialmente particular por todo lo que significa históricamente, en este caso de la zona franca y muchas cosas más. Pero si ustedes quieren, vayamos a lo más contingente. El año pasado hablamos mucho sobre la crisis de zona franca que por un lado tenía que ver con el modelo de negocio instalado que dura muchísimo tiempo y que quizás ya no se aviene a lo que se necesita. Diversos personeros han hecho. La ilustre municipal de Iquique llamó a reunión y lideró un proceso que significó un conjunto de puntos para lograr levantar la zona franca. Tú participaste, tú también, Jaime. Entonces, hoy en día el problema ha ido más allá. Con el nuevo gobierno se habla de que nos aproximamos a la fecha en que la concesión se termina y muchos se quedan en el problema de la concesión. Hoy en día la crisis o la problemática, como dicen de la Sofri, ¿dónde radicaría principalmente? Oye, yo creo que el problema no es la concesión. Yo creo que la concesión es un tema de estructura de zona franca que dejó de ser competitiva. La zona franca por mucho tiempo no ha mirado al vecindario, sino que ha dicho, más bien los empresarios decidieron, miren, nosotros vamos a traer tales productos y vienen los clientes vecinos y vienen a comprar, salvo algunas labores de promoción que pueda hacer el Estado o la zona franca. Pero básicamente son los empresarios que han dicho, esto me lo pueden comprar los vecinos, y los vecinos vienen y compran. Pero nosotros estamos olvidando la gran capacidad exportadora que tienen los países vecinos. O sea, Bolivia, que hoy día es nuestro principal cliente, no de la zona franca, pero sí del puerto. Más de un tercio de lo que mueve el puerto, hoy día lo mueve Bolivia, sin pasar por la zona franca. Entra o salida. Aunque no tengamos relaciones diplomáticas. Aunque no tengamos relaciones. Los negocios se mueven igual. Y, bueno, Paraguay también es un cliente importante, pero le vendemos nosotros Paraguay. Muy poco le compramos o muy poco sale en tránsito por Paraguay. Pero nos olvidamos de Brasil. Yo hablaba hoy día con el gerente general del puerto, que tiene una visión de futuro muy interesante, que yo no la había escuchado, por los contactos que tiene con empresarios. Brasil, para nosotros, es el principal cliente futuro. Solamente en carne ellos exportan un millón y medio de toneladas de carne. Y si solamente nos preocupáramos de ayudar... ¿En qué periodo exportan ese millón y medio de toneladas de carne? En el centro de Sudamérica. Yo escribí un artículo, precisamente, la zona franca está en el centro de Sudamérica, pero no tenemos caminos adecuados, no nos hemos preocupado de mirar a los vecinos adecuadamente. Y en el caso de Brasil, la zona de Mato Grosso, Mato Grosso, Goya y Mato Grosso del Sur, entre los tres tienen cada uno aproximadamente 500.000 toneladas de carne que va a Asia, fundamentalmente a China. Y ellos están más cerca de acá, o equivalente con el Atlántico. La diferencia es que en el Atlántico tienen congestión en todos los puertos, hay mucha demora, etcétera, etcétera. Y nosotros podríamos tener una ventaja de cargar barcos exclusivos para ellos. Por eso hablamos del corredor, del corredor bioceánico. Entonces, aquí hay un tema de prioridad. La zona franca no compite sola, el puerto de Iquique no compite solo, sino que requiere una serie de elementos para su desarrollo. Y eso incluye la infraestructura, que la aduana funcione bien, que los caminos estén buenos, que haya suficientes áreas de depósito, que hoy día no hay, donde guardar los contenedores vacíos. Aquí en el puerto, la mitad, una cantidad importante, son contenedores que están vacíos, y ocupando espacios que debía ser para permitir que en vez de 2 millones 8, pase a 4 o 5 millones de toneladas, a lo mejor con la misma infraestructura. No necesitamos a lo mejor más que eso, pero igual ellos tienen su plan de desarrollo futuro que a lo mejor todavía no se va a conocer. Entonces, yo creo que se puede hacer mucho más, pero nosotros no nos hemos preocupado que la zona franca puede ser zona franca industrial. Recuerdo que hace algunos años atrás hice un estudio para el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde decía, oye, ¿qué podemos hacer nosotros con los países vecinos? ¿Podemos transformar materias primas en los países vecinos? Ellos tienen mucha materia. Pero nosotros teníamos energía eléctrica muy cara. Tenían petróleo. Nosotros no teníamos ni petróleo, ni energía barata. Hoy día tenemos, se dio vuelta esto con la energía solar. Podemos producir a los costos más baratos energía eléctrica, de tal manera que es factible hoy día, lo que no era factible hace 10, 15 o 20 años atrás. Entonces, la zona franca puede tener un carácter totalmente distinto. Y la otra cosa, cómo nosotros irradiamos efecto de la zona franca en el resto de la región, porque hoy día es prácticamente cero. Podemos decir, lo que sale ingresa contrabando a Bolivia, queda... Pero eso no digamos que es algo del cual debiéramos nosotros enorgullecer. Es un punto particular que vamos a tratar. Y después voy a tocar el tema, seguramente en la otra vuelta. Sí, a la vuelta. El Ministro de Relaciones Exteriores o el presidente de Bolivia tiene razón cuando dice como que el Estado de Chile está propiciando el contrabando en Bolivia. Porque todos sabemos que la zona franca sabe por dónde salen las cosas. Vamos a ir a ese punto en particular. Vamos a ir a ese punto. Es muy importante. Pero hoy día, yo te digo, la zona... No todo lo plantea. La región tiene un futuro distinto por la energía solar. Si mejoramos los caminos y si mejoran las relaciones con Bolivia, algo igual nos va a caer de la carretera nueva que están haciendo Brasil con Paraguay, Norte Argentino, Antofagasta. Temas nuevos que nos pueden dar más competitividad y solucionar problemas de antes. Jaime, yo estoy convencido y quizás tú también que el problema no es solo la concesión. Yo tengo una opinión mucho más aterrizada de Juan. Lo que dice Juan es ciertísimo. Pero con grave problema. Un inmenso problema. Para llevar a cabo este plan de integración, de abrirnos a las exportaciones, a las importaciones de Brasil, darle cabía a Brasil y a otros países para que tengan relaciones con nosotros y usen nuestros puertos y etcétera, etcétera, pensar en la macro región. hay una cosa que es fundamental y eso no lo tenemos. El administrador que tiene la zona franca de Iquique, Sofriza, ojo, Sofriza, hace mucho rato que uno piensa en la zona franca. Sofriza piensa solo en Sofriza, en sus propios intereses. Tenemos un problema gigantesco porque Sofriza ni siquiera le ayuda a sus propios empresarios a hacer negocio. menos va a pensar en la macro región y en Brasil y en negocios que sobrepasen a la zona franca. Jamás. Tenemos un problema gravísimo con el administrador de la zona franca que tiene intereses totalmente contrapuestos. Por un lado tiene que cumplir con fines éticos, políticos y sociales que están en la idea original de la zona franca como pueblo de desarrollo y al mismo tiempo debe agregar mayor valor para los accionistas públicos y privados. Y esos intereses contrapuestos hacen imposible, ojo, digo, imposible soy taxativo en esto que Sofriza pueda cumplir un buen rol porque no puede al mismo tiempo hacer las dos cosas y como no puede al mismo tiempo hacer las cosas al final optó por la maximización de las autoridades o sea, dedicarse a ganar plata para la sociedad anónima y eso tiene un gravísimo problema. Sofriza piensa solamente en Sofriza en sus propios intereses y no está pensando por supuesto en la zona franca ni mucho menos la infertilación macro-regional. Mire, yo tengo... Jaime, tú estás diciendo que Sofriza no le ayuda a la Sofri ni mucho menos a la zona franca. Son dos compensos. Sí, son distintos. Acá tenemos una confusión intermedia. Eso hay que aclararlo. No es lo mismo Sofri que a la zona franca. Son dos cosas radicalmente diferentes. La zona franca son sus empresarios y sus trabajadores. Claro. Y Sofriza es la entidad que administra la zona franca. El problema que tenemos es que Sofriza es tironeado casi todos los días por el director de presupuesto por el ministro de Hacienda y dice que todos quieren plata. Sofri no le ayuda de manera eficiente a zona franca. Nada. Y además por lo mismo como que está ajeno a esta grande idea de cambiar el modelo y tender a lo que dice Juan de ser un agente importante en esta dinámica de un potencial color bioceánico. Mientras tengamos este modelo donde la única motivación que tiene Sofriza es crear mayor valor para los accionistas públicos y privados. Es decir, para la Corfo y para los accionistas privados. Mientras Sofriza se mueven en ese carril olvídese. Pero estimado, recientemente estuvo el presidente de la república acá y se refirió alcancé a leer yo en los diarios de la ciudad sobre casi solo sobre la concesión y algo habló de que había que pensar en un negocio de carácter estratégico. ¿Cómo traducimos a las claves regionales los bichos presidenciales? Yo creo que el presidente todavía sabe muy poco o le han transmitido muy poco o no sé quién lo está asesorando pero yo quedé totalmente confundido con lo que él declaró porque si tú dices que es un elemento estratégico en la región cosa que lo declaró el Senado o el Congreso de Chile cuando se decidió el rol empresarial del Estado acá en la zona franca y Quique decir que van a hacer una licitación para mí licitar es privatizar la zona franca la administración de la zona franca entonces a mí es una antítesis total decir que el Estado va a tener un rol empresarial y en verdad ya no lo ejecuta directamente sino va a ser dentro del tercero yo creo que el gran error es que la zona franca no puede depender del sistema de empresas públicas ha sido pésima su gestión durante todo este periodo mala designación de directores mala designación de gerente y nosotros vemos que la zona franca no va a ningún lado hoy día con su actual dirección ni con la que ha tenido en los años recientes ha cambiado los gobiernos pero no ha cambiado la política de administrar la zona franca entonces tiene un problema ¿cuáles son sus objetivos fundamentales y cómo mido yo el impacto de que efectivamente genere beneficio en la ciudad porque ese fue el objetivo por el cual se creó la zona franca hoy día nadie está midiendo eso nadie está midiendo el impacto por lo tanto ahí hay un error que tenemos que sacar al sistema la zona franca del sistema de empresas públicas tiene que ser regionalizado ahora regionalizado no puede ser dependiendo de una autoridad tiene que depender de un cuerpo directivo que representa la ciudad y con conocimiento de cómo funciona la economía en el mundo porque yo no puedo poner a una gente que no ha visto negocios en su vida y menos va a dirigir una de las principales digamos palanca desarrollo futuro de la región entonces la zona franca tiene un futuro grande pero necesita que la gente tenga visión de futuro y entonces eso no se puede hacer si los que están a cargo no tienen dedos palpianos digamos no tienen la formación no tienen la experiencia y no sé dónde los sacaron por lo que hemos leído seguramente ustedes lo leyeron antes y más que yo hay movimiento con el carácter descentralizado para Punta Arena ese modelo es posible de aplicar acá yo quiero rebatar un poco la idea de Juan diciendo que es inaceptable que los equiqueños no observen y no se den cuenta de que Sofrisa es un gran problema miren piense usted la Junta de Administración y Vigilancia administró la zona franca 17 años hasta el año 90 el año 90 era el 89 de noviembre se pide a Sofrisa así que Sofrisa debe tener 32 años una cosa así en 32 años Sofrisa para que ustedes tengan conciencia de lo que está pasando yo he tenido 19 gerentes generales 19 gerentes Juan fue dos veces gerente de la Sofrisa 19 gerentes o sea ¿fuiste el uno? yo fui el primer ¿fuiste el uno? el gerente de la zona estamos acá en la historia en 32 años cada gerente en promedio duraba la zona franca un año como 14 meses 14 meses alguien puede creer que con esa rotación gerencial se puede dirigir bien una empresa de este tamaño imposible ya 2 presidente directorio 16 16 no han alcanzado dos años alguien pero sanamente puede creer que se puede administrar no alcanzan a madurar la empresa que mueve está toda la región pero toda la región 19 gerentes generales tenemos y acuérdese un presidente directorio que siendo abogado no conocía bien la ley de zona franca como es el caso de la empresa de Narica ahora en Narica fue un escándalo público bueno es que es un escándalo público esta empresa ha sido un intervenido ojo respecto a la declaración del presidente que vamos a llamar a licitación bueno debe estar mal aconsejado presidente porque ojo la anterior subsecretaria de Hacienda que estuvo acá cuando apagó el incendio que un tremendo incendio que dejó el presidente el directorio de su oficia que pidió públicamente que vía administrativas en renovar el contrato concesión para apagar el incendio vino la subsecretaria de Hacienda y delante de todos nosotros dijo mire le voy a mostrar el documento que el ministro de Hacienda le mandó ta 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 y ese documento decía claramente que vía administrativa hacía renovar el contrato concesión ¿de qué gobierno estamos hablando? ahora recién el gobierno actual entonces uno no entiende su secretaria de Hacienda para apagar el incendio vino para acá nos mostró un paper tremendo un powerpoint gigantesco diciendo mire le hemos dicho al contrador general de la república de que tenemos buenas razones para que vía administrativa vía administrativa un decreto se renueve el contrato concesión y ahora viene el presidente y dice vamos a licitar tú no entiendes nada pues entonces hay una contradicción inmensa ahora respecto de la licitación estamos hablando nosotros del contrato concesión de sofisa que se vence el año 2030 faltan 7 años tenemos dos alternativas para este asunto uno que era la vía administrativa ¿qué dice la ley cuando se acerca la fecha de cada unidad? la ley no dice nada nada y por eso es que estamos en el problema o sea lo único que dice inicialmente que crece una empresa del estado como sociedad anónima en realidad la ley decía y el contrador general de la república validó lo que decía la ley la ley decía que debía llamarse a licitación en el caso de Punta Arena en el caso de Punta Arena que trataron de vía administrativa renovar el contrato concesión a la empresa que era la administradora el contrador le dijo no usted debe llamar a licitación y esa jurisprudencia es la que el gobierno actual está tratando de echar abajo con este paper gigantesco que la subsecretaria de Hacienda nos entregó a todos que nos mostró en un powerpoint y decía tenemos razones profundas ahora para decirle al contralor de que su posición era equivocada que debe modificarla y que vía administrativa vamos a renovar el contrato concesión o sea así pasar por el congreso yo mira yo soy solamente economista no soy abogado pero yo suscribo la tesis esta de que no es necesario licitar porque la génesis de la creación de la zona franca de Iquique y la Punta Arena son totalmente distintas en el caso de Iquique que dijo creese una empresa del estado que negociará o acordará libremente con el ministerio de Hacienda la concesión la concesión se la va por 30 la puede renovar la puede modificar la puede caducar distinto del caso de Punta Arena porque sigue el régimen totalmente privado dice Punta Arena lo va a administrar lo que dijo en esa época Pinochet la va a administrar un organismo privado entonces si la iba a organizar un organismo privado iba por el mecanismo de las licitaciones cosa que se hizo la primera vez y así sucesivamente porque tenía un plazo esa licitación en cambio el de la concesión es distinto tiene un plazo pero una concesión que puede renovarse aunque en ninguna parte dice que se renueve no son demasiadas las cosas que hay que desentrañar sustancialmente pero pero yo quiero ir a otro tema pero son muy importantes estas que están nombrando ustedes ojo ojo acá hay una cosa enseguida Juan mire que es relevante supongamos que se hace lo que es el presidente y se llama licitación cambiando de opinión por supuesto porque la secretaria de Hacienda vino a decirnos acá de que vía la iniciativa se iría a renovar pero el presidente y el presidente y le queman supongamos que se llama licitación cierto y entonces tiene que ser una licitación internacional ya yo les puedo jurar que esa licitación la va a ganar una empresa china y ese es el peor de los mundos para la ocasión el peor de los mundos si llamamos una licitación una empresa china va a ganar la licitación porque China como se llama viene jugando un rol como se llama protagónico a nivel planetario cierto en una funda terrible con Estados Unidos por razones geopolíticas y China va a ganar la licitación sin lugar a dudas porque maneja más del 50% del negocio de la zona franca y entonces nadie le va a ganar a China a una empresa china nadie le va a ganar eso no queda ninguna duda y entonces tenemos el peor de los mundos ganaría primero que nada sería prácticamente la privatización de la zona franca y lo peor que nos puede pasar que le quede claro a todo el mundo es que se privatice a la zona franca eso es lo que quiero ver mire yo creo que los mismos usuarios quieren que se privatice le estoy siguiendo hace tiempo eso a Juan le estoy siguiendo hace tiempo esa idea de que licitación es privatización si licitar es privatización es que ahí perdemos definitivamente lo poco que nos queda distinto decir quien es el dueño de la sociedad administradora que podemos en el proceso acelerar el proceso de regionalización entiendo que el gobierno está comprometido en eso pero hasta ahora no le ha entregado mayores atribuciones de los pobladores vayamos a la contingencia porque si no nos quedamos sin tiempo estimados Jaime y Juan Bolivia Bolivia aquí porque bueno sin no se puede entender la SOFRI sin el puerto no se puede entender el corredor bioceánico sin estos dos no se puede entender nada también la economía sin estabilidad y tranquilidad de los agentes económicos hoy en día la región todo pero particularmente la región de Tarapacá pasa por un momento muy aflictivo en términos de seguridad y inmigración lo que ha llevado a que el gobierno tome algunas medidas en la frontera ¿cuánto afecta estas medidas que se han tomado para la dinámica comercial de la SOFRI? yo lo voy a decir rápidamente muy rápido yo creo que bueno en la zona franca estamos todos felices creo que yo yo pienso que el gobierno responsablemente está pensando en un sistema de bonificaciones para el empresariado algún tipo de estímulo muy potente como es dueño de la zona zanca puede bajar todos los arriendos porque como es público y notorio nos están devolviendo todos los camiones que van a la frontera y eso obviamente que va a significar un problema gravísimo para el empresariado usted ve que el ejército está parando no deja pasar a nadie a ver pero ¿cómo te están devolviendo los camiones de la frontera? porque si yo voy con todos los documentos que corresponden voy a la frontera los presento ahí en la aduana tendrán que dejarme pasar bueno nadie se ha tenido a pensar en el daño que hace la zona franca el que no estén primero que nada hay que reconocer que Bolivia como se me debiera hacerle un homenaje nacional al presidente Boric porque le puso todo el ejército dentro de la frontera cuidarle la frontera boliviana que es una pega que tiene que hacer Bolivia yo no veo por qué Chile le cuida la frontera a Bolivia me parece absolutamente ridículo pero bueno los bolivianos han sido tacaños tenían que haberle mandado flor al presidente Boric y agradecerle el gesto que estás teniendo con ellos porque le puso todo el ejército chileno para cuidar que no entre contrabando a Bolivia tú dices todas las medidas que está tomando el gobierno enseguida le convienen a Bolivia pero no a nosotros no a nosotros yo aquí estoy yo estoy en desacuerdo con Jaime y con muchos de los empresarios la zona franca se hizo para hacer los negocios correctos no para hacer las cosas ilegales ni para hacer el trabajo obviamente podríamos decir lo contrario y aquí hay un problema ético a mí me llama la atención todo el mundo sabe no hay autoridad que no sepa que las mercancías que salen supuestamente a la región no van a la región parte importante se va a Bolivia y eventualmente algunas irán a Perú y saldrán por otro lado pero pareciera ser que la mayoría va a Bolivia ahora hay una parte de la cultura de los comerciantes bolivianos de no pasar por la aduana o negociar eso también lo sabemos de la gente que trabaja en feria tratan de evitarse la burocracia a veces no no son los costos más baratos pero es más rápido el negocio pero nosotros no tenemos por qué el resto del país puede hacer las cosas correctas y acá no se puede hacer aquí hay un tema así por qué los empresarios evitan vender directamente a Bolivia porque la responsabilidad de que la mercancía salga de Chile es del que vende en el caso de la zona franca pero resulta que el que transporta la mercancía el dueño de la mercancía una vez que salió de la zona franca es un empresario boliviano no es un chileno de tal manera que él decide con qué transporte lo hace y entonces no puede el usuario de la zona franca asumir la responsabilidad ante la aduana si él no tiene ningún control entonces por eso se usa este sistema del traspaso y alguien se lo vende a alguien de la región y sabemos que finalmente no sé qué es la región sino ciudad ustedes se meten en temas que probablemente la teleudiencia no alcance a captar a propósito de que nosotros sabemos que hay dos formas de vender y dos destinos una al exterior y otra en la región ¿está entrecruzado eso? es muy simple es muy simple para un real para que los habitantes de la primera región fueran favorecidos con una parte del paquete franquicia se inventó un documento que se llama SRF el nombre es muy tonto solicitud, registro, factura solicitud de dólares el nombre es muy tonto pero se quedó ¿qué significa eso? que cualquier habitante de la primera región puede comprar de la zona franca sin pagar los derechos de internación y sin pagar IVA y por eso que beneficia a toda la región y con ese documento puede transitar por toda la primera región pero toda significa hasta el último milímetro del territorio hasta un metro ante Bolivia entonces ¿qué quiero decir yo? quiero decir una cosa toda la mercadería que vendemos nosotros a Bolivia la vendemos legalmente absolutamente legalmente no sale por la zona franca ni un solo tornillo de manera ilegal todo sale de manera legal amparado por un cuerpo de ley si un boliviano quiere comprar mercadería la manda con expedición pasará por el lugar habilitado por la expedición si alguien quiere comprar un SRF sabe que puede mover esa mercadería dentro de toda la primera región hasta antes de cruzar cualquier frontera yo digo si alguien compró con un SRF y está dentro de la primera región no ha cometido ningún delito oiga yo sí hay un tema que a ver complementemos mira yo le preguntaba oye ¿cómo la SOFRI registra quién está comprando? porque obligación de la sociedad administradora está la UAF que controla el manejo de divisas el blanqueo capital y una serie de cosas resulta que si yo voy y le pregunto a la gente la SOFRI oye ¿tú qué registras en el SRF solamente el RUT? ¿verifica el nombre? no verifico el nombre entonces es muy fácil yo voy y quiero eludir los controles de la aduana voy y compro con un RUT que es válido me verificaron esto es correcto pero el nombre yo puedo inventar el nombre oye y me lo dijo alguien que trabaja en el sistema dijo yo aparezco importando 20 vehículos o sea llevando a la región 20 vehículos y yo no he comprado ninguno alguien tomó mi RUT coincidió inventaron le dieron código pero el nombre no era de él el que aparecía tan permeable el sistema oye eso se sabe o no hay formas de control mira yo ha preguntado a la autoridad de Zona Franca ustedes controlan el domicilio no 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 controlamos ni el domicilio ni el nombre ahora si yo estoy equivocado es cosa que lo diga la administración pero si fuese así que efectivamente tuviesen el nombre de las personas sería muy fácil identificar para donde fueron tantos millones de dólares y quién es el que compra si efectivamente está registrado porque aquí está hay un rol de impuesto interno qué control tiene impuesto interno sobre esto ninguno ¿y cómo es que finalmente hablando de derecho hablemos de decomisos hay decomisos no no lo explica hablando de derecho si yo estoy en la frontera dos metros antes de la frontera cargado con un camión cuya mercadería está en mi nombre mire están a mi nombre toda la mercadería viene el ejército me agarra el camión y me lo decomisa ok me lo traen de vuelta y quique bien ¿saben lo que va a pasar? yo voy a bajar a la aduana voy a presentar mi SRF voy a probar que soy el titular del dominio y tienen que devolverme mi mercadería porque es mi mercadería y eso ha pasado 20 años y no he salido de la región oiga Jaime pero se supone que está ahí el ciudadano que compró y si acaso el nombre no coincide con el RUT ¿puede demostrar la propiedad? la justicia hará lo suyo yo digo si me traen a mí de vuelta con mi camión y la mercadería está a mi nombre en la aduana tienen que devolverme mi mercadería yo soy el titular del dominio tienen que devolverme pero eso pasa con la gente que va a los buses entonces mi temor es que ¿cuál es? que están devolviendo camiones nos están desprestigiando como locos cuando resulta que después van a aparecer los legítimos dueños de la aduana reclamar que le devuelvan la mercadería y van a tener que devolvérsela porque no hay delito ¿sabe cuándo se sabe cuándo el delito se perfecciona? esto es una paradoja cuando pasa la frontera pero hay una cosa pero ahí no hay problema de Chile ahí ya no hay problema de Chile oye pero digamos yo soy transportista vivo en alto auspicio ¿qué diablo fui a pasear con la mercancía a la frontera? ¿fuiste a ver las estrellas? me volví loco claro fuiste a ver las estrellas pero no están incumpliendo la ley mira yo creo que si efectivamente la aduana hiciese la normativa aduanera hiciese las modificaciones pertinentes incautar los camiones que no pasaron por la puerta porque dicen que tienen que pasar por esa aduana puede que pase una vez a la segunda no puede volver ese transportista a Chile y si es chileno bueno tampoco va a poder hacer negocio ¿se usan pasos irregulares? no no yo no yo no yo no no tienen que pasar por donde está la aduana no yo soy de los que decimos que las operaciones que hacemos en la zona franca son 100% legítimas y que si alguien está circulando con un camión como se llama a la altura de Cariquí Mancovinta Panavinto Chijo Ancuaque Colchane ¿cierto? y está denso el territorio chileno no hay delito en eso soy taxativo y si me quitan mi camión yo van a jugar aduana muestro mi documento pruebo que soy el titular del dominio tienen que devolverme mi mercadería ese es mi punto a no ser que cambie la ley pues si hay una ley que dice que yo puedo transitar con la mercadería mira yo digo las estadísticas ofre son incoherentes no hay indicadores que digan por qué han aumentado tanto las ventas de la primera región habría que hacer el análisis por tipo de productos estos son mira aumentó la población aumentó el consumo habría un consumo per cápita tremendo claro entonces yo diría que mi primera duda digamos olvidémonos que haya contrabando que sale todo legal nada digamos son coherentes primero mirar entrar a analizar las estadísticas y ahí hay una primera gran deficiencia de la sociedad administradora pero seguiría siendo hipotético seguiría siendo hipotético porque yo diría claro no calzan las ventas de la región con todo lo que se vende ¿dónde está lo demás? pero es una hipótesis de que se fueron a Bolivia o sea si yo vivo en una comunidad cerca de la frontera vivo de la agricultura ¿soy capaz de financiar un camión lleno de electrónica por ejemplo o de textiles que tampoco me lo van a consumir en esa comunidad? ¿cómo se resuelve? ¿qué se ha hablado por parte de los empresarios lo más afectado con esto de cómo resolver? dos cosas dos cosas uno cuando lee el diario 10 de la mañana por ejemplo dice que que el ejército está combatiendo el contrabando yo quiero decir primero que nada de que hay cero daño fiscal para Chile en estas operaciones cero cero o sea nadie podrá venir a decirme aquí ¿cómo se llama? de que porque salió de una mercadería por un paso no habilitado el fisco de Chile o el erario nacional o la tesorería el estado de Chile perdió plata no no hay un solo peso involucrado cierto es que Bolivia como se debiera aplaudir de pie al presidente Boric cierto está evitando en este momento que entre mercadería de contrabando un pasto no habilitado porque el gesto total está desplegado como en 80 kilómetros o una cosa así son 600 kilómetros de la frontera ya Bolivia gana 585 no no si Chile también gana ¿sabes por qué? hay control de droga o sea ¿qué es lo que viene de Bolivia? no 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 hay contaminación agrícola no 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 estimados mira en eso mercadería hay que imaginarlo estamos agregando temas estamos cerrando este programa que es el reinicio de diálogo abierto vamos a tener posibilidad de conversar con ustedes dos y con otras personas porque este es un tema sensible que no va a dejar de serlo en nuestra región yo les agradezco muchísimo no no voy a cortar de inmediato lo voy a dejar para sus palabras ya de salud y despedida del programa de hoy vamos a continuar pero desde ya les agradezco su buena disposición y sus planteamientos son muy serios oye bueno yo yo agradezco esta invitación mira hemos estado hablando de un tema no hemos olvidado de la importancia de los carabineros que tengan más atribuciones que efectivamente se pueden nosotros tenemos que preocuparnos que la autoridad tenga las atribuciones adecuadas y defenderse de los delincuentes y cuando vemos en la frontera todo este cruce irregular de vehículos que salen que se roban en Chile y van a Bolivia o van a otro lado preocupa porque finalmente la delincuencia corrompe y todos sabemos hablaban ayer en un programa del fiscal nacional el tema habían varios periodistas le preguntaban oye pero si hay los grandes consorcios internacionales del delito corrompen hasta las autoridades a todo nivel el crimen organizado opera y aquí vemos que la frontera con el caso de los migrantes ha estado operando también el crimen organizado entonces la frontera en mi opinión hay que cerrarla y dejar el ingreso solamente de aquellos que el país necesite con un cupo etcétera etcétera si yo voy a la embajada norteamericana a que me renueven la visa yo tengo un muro de vidrio y una puerta rotatoria y un funcionario que me va a preguntar un montón de cosas y mire si usted no cumple todos estos requisitos no puede ingresar a Chile entonces el problema es de Bolivia Bolivia los dejó entrar y hágase cargo distinto que ingrese a Chile y devuelve gracias Juan y en algún minuto conversaremos región seguridad y frontera seguramente Jaime un gusto nuevamente ya seguiremos conversando no soy experto en seguridad pero invitaremos expertos lo que puedo decir para rematar que el tema mío es zona franca en la última década la última década 2012-2021 las ventas Chile tiene nosotros le vendemos a tres mercados ¿cierto? y tenemos las ventas generales el total de ventas generales después le vendemos al extranjero vendemos a Chile y vendemos en la zona franca en el mall bueno para resumirlo en 30 segundos en la última década la venta total de zona franca ha caído como en un 9% en el último décimo caímos son ventas regresivas 9% las ventas de Chile por supuesto han subido como locas y si uno quisiera medir una medición válida es medir con las exportaciones chilenas porque nosotros en el fondo lo que estamos exportando se llama expedición técnicamente pero en el fondo exportamos entonces una manera adecuada de medir esto para medirlos con otro número es ¿cuánto crecieron las exportaciones chilenas o bajaron también? las ventas no trabajaron un 9% las exportaciones chilenas subieron un 18% ojo dos las ventas a Chile bajaron un 12% y las ventas en el mall 38% en una década quiero decir para terminar que la reflexión más profunda y donde debe estar toda la preocupación de los equiqueños es en preocuparse vívidamente porque los números ya no nos acompañan en una década no nos acompañan no nos acompañan ni en las ventas por mayor ni en las ventas en el mall de la zona el mall de la zona franca es el más complicado de lejos pero de lejos se nos muere cualquier economista que haga una buena mínima proyección se da cuenta que la tendencia de largo plazo es regresiva vea cuántos locales están desocupados hoy día horrible no, ahí tenemos un problema extraordinariamente serio muchas gracias Jaime gracias Juan bueno, hemos reiniciado estamos cerrando un nuevo capítulo el primer capítulo en este caso de diálogo abierto para ustedes nuestra teleaudiencia querida de Iquique y sus alrededores ya hemos vuelto vamos a continuar en esta senda para tener una comunidad más informada con mayor capacidad de reaccionar frente a temas tan dramáticos como este se muere la SOFI gran parte de la economía Iquiqueña la mayor quizás también se muere nos veremos en un próximo capítulo de diálogo abierto junto a personajes tan importantes y serios como los que acaban de estar hoy día hasta una próxima visión de diálogo abierto con ustedes RTC Televisión Municipalidad Iquique de diálogo abierto de diálogo abierto Gracias.